Ciabogar es girar una embarcación en un espacio pequeño, por ejemplo, en la dársena de un puerto. Para hacer la maniobra de ciaboga haremos lo siguiente. Situarse lo más cerca posible de babor si la hélice es dextrogira y estribor si fuera levogira. Con arrancada avante meteremos timón estribor. Al llegar a la mitad de la dársena daremos máquina atrás para parar la arrancada. Una vez tengamos arrancada atrás, que tarda un poco, meteremos timón a babor para iniciar la caída, el giro, y daremos máquina avante para parar la arrancada atrás. Con arrancada avante meteremos el timón a estribor ya que hemos concluido el giro, la ciaboga. Además, cuando haya viento intentaremos dejar libre el costado de sotavento, ya que el viento nos empujará hacia él y puede ser peligroso. Si nuestro barco dispone de dos hélices, dos motores, la maniobra de ciaboga es mucho más fácil. Con el timón a la vía se dará avante una hélice y atrás la otra. Con arrancada avante la proa caerá hacia la banda donde esté la hélice atrás y la popa hacia la banda donde esté la hélice avante. Con arrancada atrás la proa caerá hacia la banda donde esté la hélice avante y la popa caerá hacia la banda donde esté la hélice atrás. Fondear es detener una embarcación mediante un ancla Para fondear debemos elegir un buen tenedero, un buen fondo marino, donde afirme bien el ancla No es lo mismo fondear con fango duro, arena fangosa, arena arcillosa, cascajo, que son buenos fondos que con piedra, fangos duros, algas y arcilla, que son fondos malos Tendremos en cuenta también que el sitio nos ofrezca un buen resguardo de viento y mar Y es importante tener en cuenta la profundidad del sitio donde vayamos a echar el ancla Esta profundidad debe ser adecuada al calado de nuestro barco y a la longitud de cadena que tengamos Para saber la naturaleza del fondo, si es fango, arena, cascajo, algas, etc. Podemos utilizar un escandallo, que es un aparato que llevamos a bordo y que consiste en un cabo llamado sondaleza y un peso en el extremo Para ello, lo untaremos con alguna grasa, para que al subirlo a bordo podamos apreciar el tipo de fondo donde queremos fondear Además, mediante la sondaleza, podemos saber la profundidad del sitio si no tuviéramos equipo de sonda electrónico Cuando vayamos a fondear, tenemos que saber cuánta cadena de ancla tenemos que soltar La longitud de fondeo, la cadena, será, en buenas condiciones meteorológicas, entre 3 y 4 veces la sonda Con mal tiempo, será entre 5 y 6 veces la sonda Si fondeamos en una cala y se acerca una embarcación para abarroarse al costado Como medida de seguridad, filaremos más cadena y colocaremos defensas en el costado Levar el ancla es la acción de subir el ancla a bordo Decimos que un barco bornea, cuando estando fondeado, gira en torno al ancla debido al viento o la corriente El círculo de borneo es el círculo que describe un barco fondeado debido al viento y a la mar Con centro, en el punto de fondeo, es decir, en el ancla Y de radio, la longitud de cadena afilada, largada Cuando estemos fondeados, deberemos vigilar que el radio de fondeo No interfiera con el de otras embarcaciones o rocas o bajos peligrosos Y también tenemos en cuenta que un barco fondeado queda siempre pro al viento El molinete es la máquina que sirve para elevar ancla o fondear Y consta de un freno llamado estopor que para la cadena y no permite que se mueva Una embarcación fondeada podría agarrear si el ancla no agarrara el fondo y resbalara sobre él Entonces, se desplazaría hacia el sotamento Las principales causas del garreo pueden ser un fondo duro o demasiado blando Que la cadena haya caído sobre el ancla o no haber filado suficiente cadena Para evitar el garreo, filaremos más cadena o bien cambiaremos de fondeadero O bien encenderemos el motor y nos aguantaremos con máquina avante Cuando estemos fondeados, siempre deberemos permanecer de guardia y vigilar que no haya garreo Podemos saber si estando fondeados garrea el ancla Si cogemos como referencia dos enfilaciones a tierra y verificamos cada cierto tiempo que permanecen fijas Además, si tuviéramos GPS, hay una alarma de garreo que advierte mediante una señal sonora Que nos estamos separando de la posición fondeada Se debe marcar un radio y si nuestro barco se sale de ese círculo de seguridad sonará la alarma Además, con el equipo de sonda se puede detectar que la profundidad aumenta o disminuye Síntoma de que estamos garreando El orinque es un cabo con bollarín en el extremo que se anuda al ancla para poder recuperarla si se enroca Enrocar es cuando con fondo de roca el ancla no puede zafarse Pasos para fondear una embarcación Primero, elegiremos un lugar idóneo y pondremos prueba al viento con mínima arrancada Después, pararemos la arrancada del barco y filaremos cadena hasta dar fondo Hasta que el ancla esté a pique, perpendicular a nuestro barco Entonces, daremos máquina atrás Posteriormente, empezaremos a filar más cadena Hasta que la cadena afilada sea de 3 a 5 veces la profundidad La profundidad la podemos saber mediante carta o aparato de sonda Y el largo de la cadena o cabo del ancla que soltamos Lo sabemos por unas marcas que se suelen hacer en la cadena o cabo Por último, cuando el ancla se haga firme al fondo Que lo notaremos a bordo de nuestro barco Frenaremos el ancla con un estopor, con un freno Recordemos que tenemos que dejar espacio suficiente para círculo de borneo Y así, no interferir en el radio de otras embarcaciones ¿Cómo elevaremos ancla? Primero, daremos avante mientras cobramos el ancla Mientras la levantamos Cuando el ancla ya me apique Pararemos la arrancada y seguiremos virando cadena Una vez haya zarpado el ancla Se haya soltado del fondo Esta subirá más rápidamente Y en ese momento Daremos arrancada avante Y estivaremos el ancla en su sitio Para que no golpee el casco Cuando dispongamos de dos anclas Podemos fondear de las siguientes maneras Fondear a barbas de gato Es cuando las dos anclas quedan abiertas unos 120 grados Con la ventaja Que el círculo de borneo disminuye Fondear a la entrante y a la vaciante Es colocar un ancla a proa Y otra a popa Lo que tiene la gran ventaja De reducir el círculo de borneo Y se puede fondear en sitios con poco espacio Como por ejemplo ríos o canales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!